Junto a otras personas, el profesional de la salud participó este domingo en la convocatoria ciudadana para marchar en contra de las administradoras de fondos de pensiones AFP. Considera que las propuestas de la mandataria sobre esta materia deben estudiarse más y no sólo responder en forma apresurada ante la demanda de la población. Yo creo que en general, en la opinión muy personal, me parece que el sistema hay que estudiarlo bastante más y en mayor profundidad porque estos cambios dados al calor de los acontecimientos y de la presión social en general son un maquillaje solamente. Y yo en esto creo que hay que hacer un llamado a las universidades en este país que han abandonado su rol de pensar los sistemas previsionales que el país merece. Aquí hay mucho intelectual que funciona para el mercado haciendo clases, pero los centros de estudio, las universidades que debieran estar preocupadas de este tema no están produciendo los insumos que el país necesita para cambiar el sistema previsional. En general el gobierno está actuando de acuerdo al clamor de la comunidad, pero son propuestas que aún cuando necesitan respuesta urgente deben tener un análisis real y consistente con la finalidad de generar un cambio al sistema previsional que hoy entrega malas jubilaciones a gran parte de la sociedad.